¡Suscríbete! 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 De Juan Siete cabezas Once pies Nueve pechos Veinticinco ombligos Ochocientos setenta y cinco mil orejas ¡Ahí está el monstruo! Dos por cero ¡Arriba! ¡Arriba los siguientes! Un planazo de Juan Francisco Orlando Méndez Sí señores Le dio un hombre a la pelota Y la narración de Orlando Fuera de serie 10 gigantes toman el comando bueno yo no sé si la suya van a ser candela pero ya la de Juan comenzaron siendo candela yo le decía que no había brisa se recuerda, dice el comentario